Buenos días, voy a participar en el primer coloquio de investigación en lengua y literatura, el Congreso Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas, que se lleva a cabo entre el 9 y el 11 de diciembre de 2020. Mi síntesis curricular, mi nota biográfica, es la siguiente. Yo soy Claudia Panicelo, profesora de literatura, egresada en el Instituto de Profesores Artigas, licenciada en letras, egresada en la Facultad de Humanidades, UDELAR, magíster en literatura latinoamericana, egresada de posgrado de la Facultad de Humanidades, UDELAR, trabajo en tres liceos públicos y en el Instituto de Profesores Artigas. Este trabajo también es sobre Cristina Peri Rossi y en especial en la novela El Libro de Mis Primos. Se titula La Transpercepción en el Libro de Mis Primos de Cristina Peri Rossi. La introducción es la siguiente. El argumento central es el análisis de los elementos que en la novela El Libro de Mis Primos, del año 1969, son innovadores con respecto al modelo tradicional del relato y constituyen una nueva modelización del mundo. Existe en este escritorio una nueva modelización que implica variables históricas y culturales que las singularizan y transforman el discurso femenino anterior. Esta nueva modelización implicaría una transpercepción de la realidad. La transpercepción es un neologismo creado por la que se suscribe para expresar el impacto de la recepción de un texto que presenta rupturas en los paradigmas narrativos tradicionales. Recordemos que se nos hunde el diccionario de la Real Academia Española. La definición de percepción es la acción y efecto de percibir, sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Y trans es un prefijo que significa al otro lado de, a través de, lo que se quiere dar a entender por transpercepción es percepción que está al otro lado de la percepción, constituyendo una sensación del otro lado de las sensaciones que podemos adquirir por la impresión directa de algo material, sino que viene dada por o a través de la lectura del texto. Si se considera que el prefijo cis, que significa de la parte o del lado de acá, entonces la cispercepción es la percepción que se identifica con la percepción que ya poseemos de una cosa y que al leer el texto artístico se confirma y ratifica. Mientras que la transpercepción es la que se conseguiría a través de una lectura de un texto que aporta nuevos modelos de mundo, ajenos al cliché o antiguo paradigma de nuestros sentidos. Siguiendo a Lodman en la estructura del texto artístico, cito, el arte es un sistema de modelización secundario del mundo, no se debe entender secundario con respecto a la lengua únicamente, sino que se sirve de la lengua natural como material. Cierro cita. Debido a que la conciencia del ser humano está ligada estrechamente al lenguaje, entonces, cito, todos los tipos de modelos superpuestos sobre la conciencia, incluido el arte, pueden definirse como sistemas modelizadores secundarios. De esta manera, un texto estructurado y sistemático, cito, produce modelos paradigmas del mundo que tienen sus implicaciones acerca de categorías tales como fin y principio, evolución y permanencia, verdad y falsedad. Esto es una cita, la última, de Cose en su libro Fisión literaria, narrativa y proceso social. Cose señala también en dicho texto lo siguiente, cito, el texto creado por el autor se encuentra incluido en un sistema complejo de relaciones extra textuales que a través de su jerarquía de normas artísticas y no artísticas de diversos niveles acumuladas por la experiencia de la creación artística anterior, crean un código complejo que permite descifrar la información que cierra el texto. Desarrollo. Lodman distingue dos tipos de posturas en relación al sistema estético de la creación artística, la identidad y la oposición. La identidad se define como sigue, el código es conocido por el espectador o por el lector y se produce una identidad respecto a la concepción de su modelo del mundo, con una estética regida por la regularidad. El valor de una obra se mide, cito, no por la transgresión sino por la observancia de determinadas reglas atendentes no solo a aspectos particulares de la obra sino a concepción global de su modelo del mundo. Era esta cita también de Cose del texto que dije anteriormente. Esta forma de concebir el texto artístico no estaría necesariamente ilegal al contexto histórico de emisión del mismo, sino elementos intrínsecos en su composición, como ser sus principios organizadores, su expresión lingüística y abrocita, previsible, regular y canónica, donde se ratifica y reitera un modelo de mundo dado, cierro cita de Cose, representando la continuidad modélica dominante de ciertos sectores sociales. Por otro lado, la oposición conforma otra clase de sistema estético con un código que es desconocido por el público y abrocita de fisión literaria de Cose y éste instauró un nuevo sistema de modelización del mundo que significará una ruptura con los sistemas textuales precedentes, cierro cita. Implica una nueva y distinta visión del mundo, consecuentemente objetivada en una también nueva cadena lingüística. Este tipo de texto que produce nuevo conocimiento e información es irrepetible y provoca una decisión con los modelos del mundo impuestos por el sector hegemónico, sentando las bases para una nueva perspectiva ideológica. Cose clasifica a Cristina Pérez Rossi como una de las escritoras de oposición. Se analizarán diferentes elementos en el libro de mis primas de Cristina Pérez Rossi para ejemplificar la nueva modelización del mundo de Cristina Pérez Rossi como escritora de la oposición que implica la transpercepción. A. La estructura externa del texto. B. La tipografía y la exploración lingüística. C. Los pasajes intertextuales. D. El análisis semántico-intratextual. Dentro de este último, las voces narrativas, el sema de instrucción, la desacralización de los valores tradicionales y religiosos, la ambigüedad de la finalización del texto. B. La estructura externa del texto. B. El libro de mis primos está compuesto por una serie de relatos donde se comparten los géneros narrativo y lírico numerados en orden creciente, que si bien constituyen un cuerpo narrativo total, nada impide leerlos en desorden. B. Se fractura el típico orden de la novela tradicional de capítulos donde cada uno remite al anterior. B. Significa el fragmentarismo de la trama y la discontinuidad del argumento que no puede ser resumido. Este texto artístico presenta elementos intrínsecamente ligados a su estructura que dan forma también a su contenido. Es decir, se interconexionan e influyen recíprocamente generando su coherencia y cohesión internas, produciendo en el lector la nueva modelización deseada. B. La tipografía y la exploración lingüística. La estética de la recepción considera dos polos que serían el polo artístico, el texto concretado por el autor, y el polo estético que sería la concreción realizada por el lector. B. Abro cita de Ayser. B. El lugar de la obra de arte es la convergencia de texto y lector y posee forzosamente carácter virtual, puesto que no puede reducirse ni a la realidad del texto ni a las disposiciones que constituyen al lector. B. La obra literaria es más que el texto ya que adquiere vida en la concreción de su lectura y por ello posee un carácter dinámico ya que está condicionada a los efectos que produce. B. Sólo por el proceso de lectura se actualiza la obra y por eso, abro cita de vuelta de Ayser, la obra de arte es la constitución del texto en la conciencia del lector. Cierro cita. B. En este sentido, el libro de mis primos, por medio de la variación tipográfica del tamaño y el color, se busca impactar de manera diversa al lector. B. En la sección cuarta, La muerte de mi padre, las letras del subtítulo están escritas en una tipografía ampliada, tamaño 24, en negrita y además de arriba a abajo, de forma escalonada, y se alternan las minúsculas con las mayúsculas. La idea de la jerarquía se encuentra implícita en el tamaño y al ponerse de relieve la caída del padre con su muerte, se vincula directamente al sema de instrucción que atraviesa el texto. En la sección 6, El llanto, mientras el tío Andrés le pregunta al médico sobre el llanto de Oliveiro, el niño se entretiene pensando en la palabra del diagnóstico, que es angustia, que figura en negrita mayúscula separada en sílabas, luego realiza diferentes divisiones de la misma. Me pareció una palabra muy nueva y llena de significados. Esta cita es del texto, el libro de mis primos. Considerando el polo artístico del texto, en el plano semántico, intratextual de la realidad de la ficción, el niño se entretiene con una partición de la palabra, agrupando los fonemas a su antojo. La intelección de vocales y consonantes separadas de su significante original provoca por este juego lingüístico la decisión del significado que el niño busca comprender. Genera en el polo estético la reflexión sobre la repetición de las consonantes en eje que parecen acentuar el sentimiento evocado mediante la aliteración. El empleo internado en mayúsculas y minúsculas y la división de la palabra genera la ruptura del significante y, por lo tanto, la desintegración del significado. El lector se siente impactado por una nueva forma de percepción y una palabra que antes le era conocida, pero esa ruptura, esa escisión, genera el placer estético de una nueva captación perceptiva. Es decir, la percepción antigua que el lector tenía sobre la palabra angustia se va a ver modificada por el complejo de combinaciones distintas que se realizan en el texto sobre la misma. Es una captación otra que está separada de la anterior percepción del lector, por lo tanto, se denomina transpercepción. C. Los pasajes intertextuales. En el libro de mis primos se encuentran varios pasajes escritos en bastardilla que son poemas de varios autores que la propia escritora remarca y fagocita dentro del texto. Entre ellos, textos de Vicente Huidobro, Juan Gelman, Pablo Neruda, etc. En la sección 10, los enamorados Federico y Aurelia desean estar en un mundo perfecto y se entretienen en cambiar estos poemas, mezclarlos y reelaborarlos de forma lúdica. La transpercepción en este caso estaría asociada a la interpelación del lector en su nivel cognitivo ya que busca apelar a lo conocido para generar el placer estético de su cambio y adaptación a un nuevo texto. Federico no es un príncipe azul ya que es un personaje asociado a las guerrillas y los temas que lo constituyen se asocian a otro paradigma. Tampoco la duración en el tiempo de una relación incestuosa entre los primos ya que no va a poder soportar la normativa social existente. Posteriormente este poema se modifica mediante el juego de los amantes creando otro poema donde se incorpora el sentido de la anterior fagocitándolo dentro del texto implicando la unión de dos modelos de mundo diferentes generando en el lector una interacción de los mismos. D. Análisis semántico intratextual. Primer punto. Las voces narrativas. La narración está alternada entre varios narradores-personajes que por supuesto no son omniscientes. La mayor parte del relato la realiza el narrador protagonista, Oliveiro, como sucede en la secuencia de dos Los Sueños. Abro cita. Veo a mi prima la que se quedó soltera mordiéndose las uñas y a Rosita. Esta mención a la prima denota con el verbo quedar en pretérito perfecto simple del modo indicativo que el presente, entre comillas, del personaje es el adulto desde el cual recuerda la infancia. El veo en presente del modo indicativo nos ubica en el punto de vista infantil que evoca por medio de un presente ficticio que actualiza la acción. La óptica del niño, Oliveiro, es mantenida a lo largo de la obra provocando una mirada que aporta una visión distinta a la del adulto y genera una nueva impresión, transpercepción, en el lector sobre el modelo del mundo referido. En el pasaje que aparece la fantasía del protagonista viendo a las mujeres de la casa transformadas en gallinas, las mujeres que... Abro cita del libro de mis primos. Las mujeres cacarean por la casa unas detrás de las otras, así cuac, 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 y mi tío corre de un lado al otro. Ellas enseguida se ponen a picotear, picotean todo el día. Cuando encuentran así la comida por el suelo, todas se reúnen alrededor de la víctima. El reloj de porcelana, y se comen las manecillas, el minutero, el tornillo despertador. Cierro cita. La transpercepción en este caso está asociada al punto de vista infantil que aporta la figura animalizada a las tías, enriqueciendo la narración a través de la imagen visual grotesca y hiperbólica que se transforma en crítica no mordaz, sino suavizada por el toque humorístico, paródico e inocente de la mirada infantil. La crítica al modelo hegemónico de familia es tanto al hombre constituyendo el sustento familiar como a los roles femeninos puesto que cacarean y destruyen, comiendo nada más y nada menos que el reloj familiar. El reloj que marca las horas, el tiempo, que es destruido dentro de la casa donde simbólicamente el tiempo parece haberse detenido, puesto que los papeles familiares están totalmente anquilosados en antiguos esquemas. Se destruye la autonomía de cada integrante femenino de la casa, que no es individualizado, sino que se asocia a un sustantivo colectivo, las tías. Esta visión infantil genera una crítica múltiple y desencadenante de la imaginación del lector, pues lleva a asociaciones que están ligadas a la imagen visual de las gallinas, señalando el encierro de esa jerarquía familiar que las ha ahogado homogeneizándolas. El empleo de las onomatopeyas aporta a nivel semántica un contenido no transmisible por la lógica, sino por el sentido de indudable carga transracional. Al reproducir el sonido del cacareo de las gallinas, las rebaja aún más, las animaliza completamente, pues las tías parecen haber olvidado el hábito. Segundo punto, el sema de instrucción. Este sema se encuentra atravesando toda la obra y de cierta forma le aporta consistencia y estructura internas, percibiéndose un paulatino aumento a medida que se va leyendo la misma. Desde el comienzo de la novela, en la sección 1, el sema de instrucción está presente para resaltar el orden caduco que rige esa casa que se va derrumbando junto con los personajes anquilosados en el sistema familiar tradicional. La mesa, lugar por excelencia representativo de las familias unidas compartiendo el alimento, es destruida por el hermano, Abrocita, sus manos hábiles aflojando las cuatro patas de la mesa, Cierrocita. El hermano ensucia los retratos de los antepasados, violando su seriedad y respetabilidad, que constituye una forma de desautorizarlos y desacreditarlos, destruyendo Griget históricamente aceptado. La sección 5, la obra, se relata la acción del tío Alberto que destruye el jardín en un ataque simbólico contra la propiedad familiar. Abrocita las había tomado de la cabellera de los largos cabellos verdes, Cierrocita. El jardín como universo organizado y clásico rodeando la casa sería el cosmos que ha sufrido una ruptura generándose un caos de flores y plantas aniquiladas. Existiría una correspondencia entre ese jardín devastado y lo que está ocurriendo en la familia y la sociedad que representa. Cierrocita. Siguiente punto, la ambigüedad de la finalización del texto. El clímax de la destrucción sucede en el primero de los tres finales, en la sección 17, narrada por Oliverio, donde en un juego a las guerrillas los niños destruyen absolutamente toda la casa reproduciendo lo que ellos imaginan que está viviendo Federico. El leitmotiv es Federico se fue a las guerrillas, reiterando varias veces con variables. Se encuentra una detallada descripción anterior al lanzamiento de la piedra que va a destruir la casa y sus integrantes. Si a la realidad de la presencia física de la casa se llamara realidad ficcional primaria y a la realidad del juego realidad ficcional secundaria, se diluirían los límites entre las mismas, ya que ambas se invaden y se influyen. Ellos en el juego están, cito, mejor armados que Federico, cierro cita, implicando esta comparación cuantitativa de superioridad una relación que asimila ambas realidades, es decir, ambos niveles de ficción. La piedra destruye en su recorrido tanto objetos como personajes. De cada objeto que va rompiendo se labora un micro relato en torno a su origen o a una de sus características sobresalientes. Se ve de esta forma jerarquizado el objeto, valorizado por sus cualidades y también es enaltecida a la familia que puede poseerlo. Luego se describe su quiebre o desintegración. Abro cita, volteó el reloj de pared de orgullo de la familia porque un rey español se lo había regalado a uno de nuestros bisabuelos en recompensa por sus servicios militares. Y luego, la piedra rasgó el tapiz. Cierro cita. El efecto es doble. No solo se destruye el objeto en sí, sino la carga de prestigio social que el mismo encerraba. La piedra parece derribar ambos elementos, tanto al objeto en sí, en su materialidad física, como a su esencia de valor asociando a la posición social a la que pertenecen. La familia queda así rebajada, desmerecida y disminuida en su naturaleza esencial, pues en los objetos desintegrados radicaba intrínsecamente su aristocracia. En los personajes ocurre una doble destrucción que implica el daño corporal que la piedra provoca y el daño interior destruyendo lo más profundo de su ser social. El segundo final, narrado por Oscar Primo, un poco mayor que Oliverio, también contiene el sema de destrucción. Describe el proceso con un tono más adulto, ligado al consumo de LSD por la prima Alejandra, que se autodestruye con la droga. Oscar procura volver a Alejandra a la realidad mediante una desesperada búsqueda sin conseguirlo. La casa es perdida también en este final, así como sus integrantes imperando la desolación. En el tercer y último final, narrado por Federico, que ha llegado a la ciudad con sus compañeros en la noche, es significativa la insistencia en la calma. Abro cita. Este abismo de paz en tiempos que son de guerra. Cierro cita. Que provoca la finalización abierta para el lector. Abro cita. Es la hora. Hemos llegado. Cierro cita. Es el lector que debe completar la ambigüedad de este tercer final con una proyección de significaciones. Conclusión. Los elementos estudiados se asocian a innovaciones que reflejan una nueva modelización del mundo, implicando la ruptura de antiguos esquemas en los diferentes niveles analizados. De esta manera, los desplazamientos en la constitución de sentido en el polo artístico generan la modificación en el polo estético del lector mediante el descubrimiento de percepciones distintas por medio de la lectura del texto, puesto que se plantea una nueva propuesta sobre su comprensión del mundo. La transpercepción se encuentra no solo en el plano de la intertextualidad y su captación semántica, sino también en la disociación y caída más absoluta de los paradigmas de príncipe azul y felices para siempre, entre otros. Se consolida con esta obra de la oposición un surgimiento de nuevos paradigmas que trascienden el feminismo para instalarse en otras propuestas tanto a nivel semántico como a nivel intelectual como a nivel intelectual de comprensión de los desplazamientos de conceptos tradicionales. La innovación escritural implica la importancia del contenido transracional asociado a los procesos de cambio creativo y la nueva captación del lector por medio de la transpercepción. La transracionalidad interactúa entre la obra y el lector generando una profunda captación otra de la realidad, es decir, la inauguración de una forma de percepción que se denominó transpercepción por quien suscribe. La innovación estética tanto de la forma como del contenido de la obra que propone singulares paradigmas distintos al modelo tradicional produce nuevas percepciones llamadas transpercepciones. El lector sale de un espacio de lo conocido para comprender un modelo distinto y anticonvencional ofrecido por esta novela. La transpercepción crea el espacio catártico del lector donde el mismo se complace en reinar sobre la angustia que el mundo exterior le impone. La obra artística como abrocita del propio libro Abismo de paz en tiempos que son de guerra. Cierro cita se encargaría de purificar sanar y limpiar el alma. El sentido metafísico de la transpercepción es el que atraviesa la lectura y dialoga con el lector cómplice que se deleita en la intelección de un mundo que existe al otro lado del paradigma tradicional. El libro de mis primos constituye un nuevo paradigma escritural que produce por medio de la transpercepción una nueva modelización del mundo. Muchas gracias.